Si hay un amor, hay un cariño, hay una distancia entre nosotros que tiene que existir. No nos odiamos, tuvimos diferencias y hubo grandes problemas, los hubo, pero somos seres humanos. Igualmente somos seres humanos y tenemos unos hijos en común. Cuando yo estuve en este grave de corazón, la primera que estuvo ahí fue ella. Ya también divorciados, sí me he preocupado. Me he preocupado porque una neumonía es una neumonía y se vuelve bronca neumonía, entonces ahí te puedes morir en cinco minutos. Tuviste miedo de Jalicera sin hablar las cosas. Así es, así es. Sí hay un amor, hay un cariño, hay una distancia entre nosotros que tiene que existir. Pero no por eso desaparece uno y yo ya no la conozco y no sé quién es. Yo espero que venga el día del estreno. Lo único que no me gusta es su p*** serie. ¿Por qué yo a esa señora no quise hablar como... Con carne. Pues no, si lo va a tratar así, tantas cosas tan ch*** que ha hecho sirven en su vida como para volverle una historia de casos de alarma. Yo con Frida yo le tengo mucho cariño y ella me habla por teléfono, nos consultamos cosas, cambia de parecer muy rápidamente y mañana piensa otra cosa. Yo creo que en un cierto momento sí, está muy sola. Está muy sola porque además Alejandra no para. Yo creo que es muy legal él lo que está diciendo. Es decir, ella habla con la verdad, con su verdad. Ahora, como lo maneja, yo lo haría de otra manera. Pero no opino, porque finalmente es mi nieta.